¡One Piece! ¡Bounty Rush 3周年 de hoy! Que bueno, y esto ya lo habíamos visto hace 2-3 semanas más o menos Dieron el comunicado de que van a bañar los hackers, cheaters como quieran decirle Pero bueno, pusieron esta Básicamente toda esta gente que violó los términos de servicio del Bounty Rush del juego Van a proceder a bañar cuentas Que de hecho no he visto ninguna bañada O van a suspender el uso del Transfer ID O sea, que básicamente si tú usaste hacks, cheats o algo Este tipo de cosas que alteró el funcionamiento del juego Pueden suspenderte el Transfer ID O sea, que básicamente si tú tienes el juego en un celular Y el celular se te pierde, rompe, lo que sea No vas a poder nunca transferir el juego a otro dispositivo Esto es lo que más o menos dice Y lo que más o menos pasó en Treasure Cruise Que lo cumplieron Aquí vamos a ver qué tal, ¿no? Ejemplo de las cosas prohibidas Vender, traviar cuentas, básicamente Vender, comprar Compras ilegales ¿Vale? Comprar de dados filipinos, ya saben Esto de Tampering with Data Es como manipular la data dentro del juego O sea, había un hack que te permitía Tener personajes de la nada O sea, es una cosa muy rara Uso de herramientas o programas externos A la aplicación con esto Bueno, el game, este, ¿cómo se llama la aplicación esta de hacks? Game Garden, algo así Básicamente creo que ya está prohibida, ¿vale? Ahora, hay que ver si también los autoclickers se fueron Porque los autoclickers también se hacían con otro programa parecido Hay que ver, hay que ver Y bueno, esto es lo uso de los bugs Para uso personal Bugs, hay muchos Y bueno, todo el mundo se aprovecha de eso Pero bueno De hecho, esta imagen que les voy a poner ahorita Es de una persona Que básicamente Quiso hacer la prueba Usando la aplicación Dice que la batalla fue cancelada por Algo anormal que pasó en la data, ¿no? O algo que no está permitido Se ha detectado Y básicamente le cierra La liga Y básicamente Lo procede a bajarlo de liga Le baja puntos Y esto Y importante aquí Estas medallas Por favor Estas Si pueden Hagan 50 No, no, no Hagan 100 medallas De estas Si pueden Es muy buena Contra las Con las otras De Enel Que eran de reducción de daño Con esta Más que tiene reducción de daño Van a llegar 15, 20 Yo que sé 20% de reducción de daño Muy, muy buena Si pueden 50 Háganse todas las que puedan Estas Déjenlas un poco en segundo plano Tengan unas 3, 4 Yo que sé Pero Importante Vean Estas 100% Y bueno Medallas de Wiper Ya saben Fragmentitos El personaje se fracastea En 15 minutos Ya estás Con el personaje A nivel 100 Literal Jugué yo en la mañana Dos veces de post battle Ok Lo desbloqué Jugué con él Lo probé Desbloqué como 800 fragmentos Y de la nada Estaba a nivel 100 Así que por favor Háganlo Porque es que en serio Si no tienen a Wiper A nivel 100 Al terminar este evento Desinstalen el juego Please Y bueno Las típicas Misiones de evento De mejorar Las medallas Por favor Céntrense En la de Enel Please Y bueno Los típicos tokens Aunque bueno Ahorita Han cambiado Me gusta bastante Como han cambiado Esto Porque en los tres Shure's Antes en liga Te daban Boletos Para acceder Al evento En este caso Ya no hay Tickets En los cofercitos De liga Para todos Por aquí Básicamente Nos van a dar Unos cuantos Por jugar 50 veces Si Son bastantes Hay que jugar 50 veces Liga Para tener Todos los tickets Y luego ya Jugar Ya saben Típico Con puro rojo Puro azul Y puro verde Para tener Más tickets Y bueno De la tienda Recomiendo 100% esta Recomiendo Craftearse Está bueno Comprarse También estos De 3 y 2 Si pueden Compren Todos los de Wiper A nivel 100 Yo ya lo tengo A nivel 100 Pero vean Todo lo que me sobra Esto es para El hiper boost Y poco más Martillo Si les hace falta Y en cuanto A Wiper Un personaje gratis Chicos El juego Te da Básicamente Creo Los materiales Para hacerle Boost Hyper boost 3 Me parece A ver No lo veo Tan alocado Pero Concéntrense En tener Los materiales ¿Vale? Porque Pide bastantes De boost 2 Obviamente Así que Sepan que Van a gastarse Bastantes materiales Porque es Un personaje De 3 estrellas Así que Tengan cuidado Y vean Que no les Falten materiales Porque es que Son bastante Escasos Esos Así que Recomiendo Y en cuanto Al personaje Tienen skills No voy a hablar De él Pero tiene skills Bastante OP Esta skill Te quita 50% De vida Si la Encajas Es el Reyecto De IEL Muy rara Y 21 segundos De cooldown La otra Que es del Rango Largo Vean No vale La pena Captura De bandera Recupera HP 25% Incrementa El daño Este 30% Siempre y cuando Tenga tu vida Más o menos Arriba del 70 80% Nada mal También cabe Aclarar que En el boss Battle Están dando Un título Bastante decente Me gusta Cómo se ve Esto Wow La estética Del nuevo Título Se ve muy Muy bien Chicos Si pueden Háganlo Top 1000 Creo que es Bastante razonable Se puede Y bueno Por si alguien Se va a quedar Con las ganas De quedarse Con el título Cuando llegues A 150 mil Puntos Nos van a dar Un título Más Que es Parecido Por ganarle Al boss Battle De N Bien También hay que dejar Otra cosita Que son las Change cards Como las Cartas de probabilidad Que básicamente Fíjense lo que hace Es una cartita Que si tu la activas Que se activan Hasta la liga 80 Las season 80 Nos van a dar La posibilidad De tener cofres Pasar de cofres Normalitos A cofres dorados Ok Siempre y cuando tengamos Este tipo de evento De medallas De items Vamos a tener Poder obtener Desde el login bonus Y de las misiones Se activa así Vale Unas cosas importantes Siempre y cuando tengas Tesoros Obviamente Este Ok Nada más Empieza en la liga 80 Les decía Y Bueno Por lo que entendí Son dos Vale Estas van a ser Como fragmentos Normales De personajes Legendarios Por ahí Vi más o menos Hay que esperar A ver que salga Esto Porque no tengo Muy 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 Claro esto Pero según yo Personajes legendarios Esto cuando lo actives Y personajes Normales O sea Van a De 4 estrellas Scout Y todo esto Vean Lo único que cambia Es como El número de abajo Saben De 12 Te van a pasar De 12 fragmentos A 6 fragmentos Cada una Que también Se puede activar Hasta los aliados Que tengas En la En el juego Algo muy raro Pero básicamente Funciona eso Para convertir Cofrecitos Normales A cofrecitos Dorados Muy bien Me gusta bastante Y ojo Porque estos Tienen una fecha De expiración O sea No los puedes usar Los puedes usar Únicamente En la season En la que te lo den Ok Así que hay que tener cuidado Y siempre Hay que gastarnoslo Que veo Solamente se puede De 0 a 3 3 veces Únicamente Por season No está mal Vale Y chicos También para los Que no sabían Agregaron Nuevas misiones Para solo Gemas Esto se traduce En 3 gemas Agregaron Todas estas A partir de Rebeca Ok Pam Y también agregaron De practice Creo que agregaron 3 Las últimas Son Como Aquí son como 4 gemas Y aquí son bastantes Porque aparte del modo Normal Tienes el modo Heart Y te dan Otras 3 O sea Son como 40 50 gemas Por ahí Así que Nada 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 mal Y por último Chicos Agregaron Este nuevo Scout Número 2 De la Golden Que bueno A ver Está Bastante Decente Son personajes Bastante buenos Luffy Bueno Muy muy bueno De hecho Frankie Muy bueno Rob Luchi Bastante bueno Golden Dios Buggy Excelente para support Muy muy bueno Y Snakeman También muy bueno Para support Así que No es tan mal Banner Pero La verdad es que yo En cuanto a banners Va a salir este También otro Por cierto Este liquiado Que les voy a poner Aquí en pantalla Scout número 3 Con los piratas De Jack Bueno Los piratas De Kaido Jack Y Queen Parecido a este De la Scout número 2 Pero con Jack Yo bueno A ver Me gusta más Jack Yo creo que voy a tirar Pero no sé Cumpleaños de Luffy Después Y listo Si van a tirar A mi me sigue gustando Más este banner La verdad Para nuevos Creo que este banner Es muchísimo mejor Que los que van a aparecer Si ya tienes una cuenta No sé Nivel 40 50 Tienes unos 10 Al nivel 6 Estrellas Personajes Estamos hablando Creo que Te convendría Ir por Jack Para support Soan Ya saben Un poquito Pero bueno Es ya de cada quien Yo recomiendo Más que nada Para los nuevos El banner Que está de cartel Ahorita Con los 50 Fragmentos Y Creo que ya es todo Esperemos que Ya no haya Hackers Porque bueno Yo No sé si se acuerdan Mi lista de bloqueos Sigo estando en 98 Parece ser que Baneados Cero Pero bueno Hay que esperar También un poquito más A ver que tal Porque es que Bueno Al menos los hackers Se quitaron ya Los personajes De Big Mom Y todo esto Quedaban mucho por Estaban muy odiosos Y ya se pusieron Personajes normales Pero bueno Hay que esperar ¿Vale? Así que nada chicos Yo me despido Chao